¡Hola compañeros y compañeras de afición! Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar sobre las verduras que pueden comer nuestros pájaros, independientemente de si son canarios, periquitos, agapornis, ninfas, jilgueros y demás aves similares. Así que si te interesa el tema quédate que empezamos. Las verduras o las hortalizas son alimentos naturales que es recomendable añadir al menos unas dos o tres veces por semana a la dieta de nuestros pájaros, ya que constituyen una fuente importante de vitaminas y minerales que completan su alimentación y así conseguiremos de manera totalmente natural que tengan una dieta rica completa y balanceada para que luzcan un plumaje tupido y hermoso y se encuentren en perfecto estado de salud. Es por ello por lo que a continuación te voy a decir un listado de las verduras más beneficiosas para tus pájaros. En primer lugar encontramos la chicoria, que es una verdura rica en vitamina A, vitaminas del grupo B y vitamina C y que además contiene minerales muy importantes para el correcto desarrollo de los pájaros como son el calcio, el fósforo y el potasio. Es una verdura rica en fibra que va a ayudar a que el sistema digestivo de nuestras aves funcione correctamente y también, gracias a que es antioxidante y a que contiene una gran cantidad de betacarotenos, va a favorecer la pigmentación y coloración de los pájaros dándole al plumaje unos colores más vigorosos y llamativos y un mayor brillo. No obstante, debido a que es una verdura que está formada mayormente por agua, debemos aportársela a nuestros pájaros con moderación y en poca cantidad para evitar la aparición de diarreas. El apio es una de las verduras más nutritivas que podemos suministrar a nuestros pájaros, ya que contiene gran cantidad de vitamina A, vitaminas del grupo B, vitamina C y vitamina E y minerales como el potasio, el sodio, el calcio, el fósforo o el magnesio. Su alto valor nutricional fortalece el sistema inmunitario, incrementando la defensa del organismo y mejorando su respuesta a virus y bacterias. Además es antibacteriano, antioxidante y antiinflamatorio y es uno de los mejores protectores hepáticos naturales que podemos encontrar, por lo que es ideal para aportarse los ejemplares que hayan sido o que estén siendo pigmentados. Por último, al ser rico en fibra diurética o depurativo, va a facilitar la digestión de nuestros pájaros y va a ayudar a combatir el estreñimiento, mejorando así el tránsito digestivo. El berro es una verdura rica en vitamina A, vitamina C, vitamina E y vitamina K y en minerales como el calcio, el fósforo, el hierro o el potasio. Todos estos nutrientes no solo contribuyen a la correcta formación y mantenimiento de los huesos, de las uñas y del pico, sino que también en época de cría favorecerán la correcta formación de los huevos y el crecimiento y desarrollo de los pichones. Además, es un gran antioxidante y antiinflamatorio natural, lo que va a ayudar a prevenir y combatir enfermedades y al estar compuesto mayormente por agua y ser baja en grasas, es ideal para aportar a los pájaros en épocas de calor para que se refresquen y para suministrárselas a ejemplares gorditos o con más peso de la cuenta para que adelgacen y alcancen el punto óptimo de forma. La berza, también conocida como cola abierta o cola gallega, es rica en vitaminas y minerales, principalmente en vitamina C, calcio, fósforo y potasio, por lo que va a contribuir a mejorar el sistema inmunológico de nuestros pájaros, incrementando las defensas de su organismo y haciéndolo más resistente contra enfermedades, especialmente contra catarros, resfriados o enfermedades de las vías respiratorias. También, debido a que es rica en fibra, es diurética depurativa, lo que favorece el tránsito intestinal y ayuda a combatir el estreñimiento. No obstante, al igual que ocurre con otras verduras o con frutas como el plátano, puede resultar un poco pesada para nuestros pájaros, por lo que debemos aportársela de forma asporádica y siempre en pequeñas cantidades. Otra verdura también muy utilizada en ornitología en la alimentación de los pájaros es el brócoli, que es una de las verduras más completas que podemos aportarle a nuestros pájaros en cualquier época del año, ya que contiene gran cantidad de vitaminas como la vitamina A, vitaminas del grupo B, vitamina C y vitamina E, y minerales como el calcio, el fósforo o el hierro entre otros. Todos estos nutrientes no solo van a ayudar a completar su dieta y a incrementar las defensas del organismo, estimulando su sistema inmunitario y ayudando a prevenir enfermedades, sino que además en época de cría, va a favorecer la aparición del celo, una correcta formación de los huevos y el desarrollo de las crías, aportándoles una mayor energía y vitalidad. Por lo tanto, el brócoli es sin duda una de las mejores verduras que podemos aportar a los pájaros en cualquier época del año, ya que aporta muchos beneficios y es muy apetecible para ellos. El calabacín es uno de los alimentos más recomendables para aportar a nuestros pájaros gracias a su bajo contenido calórico y a la gran cantidad de vitaminas y minerales que contiene. Es una verdura baja en grasas, pero que contiene mucha agua, vitamina A, vitaminas del grupo B, vitamina C, calcio, fósforo, potasio y sodio, por lo que no solo va a servir para hidratar y refrescar a nuestros pájaros, sino que además va a reforzar el sistema inmunitario de nuestras aves, va a facilitar la cicatrización de pequeñas heridas y va a favorecer el crecimiento de los pollitos. Además, es una verdura que podemos suministrar durante cualquier época del año, pero que especialmente los creadores solemos darse a los canarios, hirqueros, periquitos y demás pájaros similares durante la época de cría o la muda. La calabaza es una verdura con muchísimas propiedades beneficiosas para nuestros pájaros, pero que a diferencia de las demás, debéis aportarse la cocida o hervida para que los pájaros la puedan digerir mejor. De la misma manera que el calabacín proporciona una gran cantidad de vitaminas y algunos minerales a nuestros pájaros, sin apenas aportarle calorías. Además, tiene un alto poder antioxidante, lo que va a ayudar a eliminar toxinas dañinas del organismo de nuestros pájaros causantes de la aparición de enfermedades. En época de cría va a favorecer la aparición del celo, es buena para regular la función intestinal y combatir el estreñimiento y para mantener en buen estado el sistema inmunitario, previniendo resfriados o catarros. Comentaros que además, también le podéis suministrar las pipas de calabaza a los pájaros. Si queréis saber cómo aportárselas y qué propiedades y beneficios tienen, por aquí arriba y debajo en comentarios, os dejo el enlace a un vídeo en el que os explico cómo preparar las pipas de calabaza antes de dárselas a los pájaros y todos los beneficios que les aportan. Los canónigos es un alimento rico en nutrientes, ideal para completar la dieta de nuestros pájaros por su alto contenido en vitamina A, B, C y E, y en minerales como el calcio, el fósforo o el potasio, que contribuyen a la formación y el fortalecimiento de los huesos, las uñas, el pico e incluso las plumas, a mejorar el funcionamiento del organismo de nuestros pájaros y a regular su función intestinal, previniendo diarreas y estreñimiento. A pesar de que la endibia es una verdura con escaso valor nutritivo, aporta proteínas e hidratos de carbono necesarios para el correcto funcionamiento del organismo de nuestros pájaros, además es rica en fibra por lo que es ideal para regular el tránsito intestinal y para combatir problemas de estreñimiento. No obstante, al igual que con la lechuga, es una verdura que debemos dar con moderación y en pequeñas cantidades. La escarola es una de las verduras que más vitaminas y minerales contiene, ya que es rica en vitamina A, B, C y K y en minerales como el calcio y el fósforo, que son indispensables para la formación de los huesos y de los huevos y para el crecimiento de las crías. Además, también ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, a combatir el estreñimiento, a mejorar la pigmentación de los pájaros y gracias a su alto contenido en agua, es ideal para hidratar y refrescar a nuestros pájaros en épocas de calor. Es cierto que hay muchos bulos sobre que la lechuga es mala para los pájaros porque les produce diarreas y podrían llegar a morir, pero ya os digo, quedándose las con moderación y en cantidades pequeñas, es muy beneficiosa para ellos y además les encanta, solo tenemos que ver lo contentos que se ponen cuando le ponemos una hoja de lechuga. Las espinacas, al igual que la lechuga Oscarola, es también una de las verduras más completas, compuesta por grandes cantidades de vitamina A, B, C y E y minerales como el calcio, el hierro, el potasio o el magnesio y también contienen una gran cantidad de betacarotenos que van a ayudar a mejorar la coloración del plumaje de los pájaros. Por todo esto, las espinacas, al igual que el brócoli, se han convertido en una de las verduras más utilizadas en canaricultura y ornitología. Las judías verdes contienen una gran cantidad de vitaminas, minerales y nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del organismo de nuestros pájaros, además son antioxidantes, al ser ricas en vitamina A y C van a incrementar las defensas del organismo, reforzando el sistema inmunológico y su alto contenido en fibra va a regular el tránsito intestinal combatiendo el estreñimiento. El maíz ya todos sabemos que es un cereal, pero lo he querido incluir en este apartado de verduras para pájaros, puesto que también se le puede dar el maíz antes de su plena madurez, es decir, antes de que el grano esté totalmente hecho. Es una gran fuente de antioxidantes, vitaminas, minerales y fibra que a los pájaros les encanta porque está blando y tiene un sabor agradable. El maíz se le puede aportar durante todo el año, pero especialmente los creadores suelen dárselo en el periodo de muda, ya que favorece el cambio de plumas, mantiene a los pájaros entretenidos y evita el picaje y le aporta muchas vitaminas necesarias durante este periodo. El nabo es una hortaliza que quizás no está muy extendida en el ámbito de la ornitología, es decir, que no es una verdura que solamos darle a nuestros pájaros con frecuencia, no obstante, he decidido añadirla a esta lista porque contiene una gran cantidad de vitaminas, mejora el sistema inmunitario, tiene un alto contenido en minerales, especialmente en calcio, mejora el tránsito intestinal y ayuda a tratar casos de estreñimiento. El pepino es una verdura rica en agua y compuesta por una gran variedad de vitaminas y minerales, entre los que destacan las vitaminas del grupo B, la vitamina C, el calcio, el fósforo, el hierro y el magnesio. Esta verdura, debido a la gran cantidad de vitaminas, minerales y aminoácidos que contiene, no solo ayuda a eliminar residuos o toxinas nocivas que puedan afectar a la salud de los pájaros, sino que además mejora el sistema inmunológico, es diurética y depurativa y es ideal para la época de muda, puesto que va a favorecer el crecimiento de las nuevas plumas, aportándoles un mayor brillo. Además, gracias al sueldo contenido en agua, es ideal para refrescar a los pájaros en épocas de altas temperaturas y evitar que puedan verse afectados por golpes de calor. Aunque existen muchos tipos de pimientos, sus propiedades nutricionales son prácticamente las mismas. Los pimientos son ricos en vitaminas A y C y en minerales como el calcio y el potasio, que van a incrementar las defensas del organismo, haciéndolo más resistente contra enfermedades. Además, el pimiento rojo es un gran pigmentante natural para canarios de factor rojo y para la máscara de los jilgueros, gracias a la gran cantidad de betacarotenos que contiene, los cuales favorecen y mejoran la pigmentación de la pluma de este tipo de pájaros. La remolacha es una hortaliza que gracias a su sabor dulzón, les encantan los pájaros. No obstante, debido a que es rica en fibra debemos suministrárselo con moderación para evitar la aparición de diarreas y principalmente contiene vitaminas del grupo B y vitamina C que contribuyen a fortalecer los huesos de los pájaros, además de reforzar el sistema inmunológico. El repollo no es una verdura que destaca por su gran valor energético, sino que destaca por su bajo contenido en grasas, lo que la convierte en un alimento ideal para bajar de peso ejemplar con sobrepeso y por ser rica en fibra, lo que contribuye a regular y mejorar el tránsito intestinal combatiendo el estreñimiento. Además también contiene algunos antioxidantes que van a ayudar a prevenir la aparición de resfriados o catarros en nuestros pájaros. La rúcula es una verdura que destaca por poseer una gran cantidad de vitamina C, lo que ayuda a reforzar el sistema inmunitario, por ser rica en calcio, lo que va a favorecer la correcta formación de los huevos y el crecimiento de los pichones. Además, es baja en grasas, diuréticas y depurativas, por lo que va a regular la función intestinal, favoreciendo la de alcanzamiento de pájaros con sobrepeso y también es rica en carotenos, que favorecen la pigmentación del plumaje o que mejoran la intensidad de los colores del plumaje. La zanahoria es un alimento muy nutritivo, ya que es una fuente importante de vitaminas y minerales, indispensables en la dieta de nuestros pájaros, como las vitaminas A, C y E, vitaminas del grupo B, potasio, calcio y fósforo principalmente. Es una hortaliza muy recomendable en época de cría, ya que gracias a su gran cantidad de nutrientes, va a ayudar a que los reproductores mantengan un buen nivel de fertilidad y a que entren en celos de manera natural, va a favorecer el crecimiento de los pichones y además estimula el apetito, lo que propiciará que los padres embuchen a las crías con mayor frecuencia. Y finalmente, las zanahorias ricas en betacarotenos, por lo que es ideal para favorecer la pigmentación de los canarios rojos o la careta de los jilgueros y en definitiva hacer que nuestros pájaros luzcan un plumaje más colorido y hermoso. Y ahora que ya sabéis que verduras le podéis suministrar a vuestros pájaros, seguramente os estaréis preguntando ¿cómo le podemos dar verduras a los pájaros? Pues de diferentes formas como hemos ido viendo a lo largo del vídeo. La manera más común o más fácil de ponerle verduras a los pájaros es de manera directa, es decir, cortando una pequeña porción y colocándola en su jaula con la ayuda de una pinza. La segunda forma, al igual que ocurre con las frutas, es aportándosela en un comedero interior o en un pastero, troceada o picada en pequeños trozos para hacerla más apetecible para ellos, sobre todo si no están acostumbrados a tomar alimentos frescos. Y otra forma muy habitual de aportarle verduras es hacerlo junto a la pasta de cría, la cual podéis utilizar no solamente durante el periodo de reproducción del pájaro, sino también durante todo el año ya que va a ayudar a completar su alimentación. Por último, al igual que las frutas, es muy importante que antes de aportarle verduras a los pájaros, las lavéis bien para aseguraros de que no contienen ningún elemento o sustancia tóxica para ellos y ya sabéis que no debéis colocarla en un lugar en el que los pájaros puedan ensuciarla con las heces y que pasados unos minutos debéis retirarlas para evitar que se estropeen y que puedan aparecer unos bacterias. Y antes de finalizar el vídeo, comentarte que si tienes el problema de que tus pájaros no comen frutas o verduras, por aquí arriba y debajo en comentarios te dejo fijado un vídeo en el que te explico varios trucos para conseguir que tus pájaros coman alimentos frescos. Espero que este vídeo sobre verduras para pájaros te haya gustado, si es así dale a like y compártelo con tus amigos para que también les pueda servir. Te invito a que te suscribas gratis pulsando este botón rojo que aparece por aquí arriba y a que actives la campana de notificaciones para que recibas nuevos vídeos todas las semanas. Por aquí te dejo el vídeo sobre frutas y verduras que pueden comer los pájaros y como siempre les espero en el próximo vídeo.